Soy Rubens Navarro, futbolista. Mi carrera me permitió ser campeón uruguayo, de América e intercontinental. Pero lo que más me dejó mi carrera fueron los amigos, aquellos con los que vamos a compartir mano a mano con la gloria. Viajes, anécdotas, partidos memorables, goles increíbles y vamos a terminar con un abrazo de gol. Queridos amigos de mano a mano con la gloria, una vez más con ustedes, en el programa de hoy, realmente muy emocionado de quien es nuestro invitado de hoy. Una gloria de no el fútbol, porque es el deporte que generalmente es nuestro invitado. Tuvo la suerte y el privilegio de ser campeón federal, medalla de oro sudamericana y medalla bronce olímpica. Nacido en Arroyo Seco el 13 de junio de 1934. Nos va a contar su historia de vida en mano a mano con la gloria, el señor Raúl Evers Mera. Muchísimas gracias, señor Mera. Bienvenido a nuestro programa. Encantado de estar, encantado de llevar unas cuantas temas que se pueden salir así en los recuerdos, que gracias a Dios son todos lindos. Así que el principal que tengo ahora más fresco, tal vez, es el del viaje a Helsinki. El que tengo un mes atrás fue de mi vida en General Luna, 1277, frente al jardín de infantes, que ahí fue donde nací. El primer barrio que conocí con un amigo de la niñez, Héctor Ferrubenza, que no me puedo olvidar de él. Y vos sabés que viví fenomenal hasta los cinco años, más o menos, porque tuve un problema de reuma que podía afectar el corazón en la época de desarrollo. Entonces, se indicó que fuera a Aires Mejores, por lo puro, del Prado. Y nos mudamos allá a Bernato, Susbiela, 41-68, entre Castro y Cáceres. Y de alguna forma, después de empezar a hacer mis hermanos deporte, yo seguía con ellos, seguía con ellos, pero no podía hacer deporte porque me estaban cuidando. Pero no tenía ganas de hacerlo, hasta que un profesor del Liceo Bausá, que se llamaba Mario Tornaría, cardiólogo, me ve con ganas de eso y dice, bueno, pibe, yo te voy a controlar un poquito acá, a ver qué pasa, y si empezás a hacer deporte. Y bueno, y así empecé a hacer deporte porque tenía un médico que era hinchas de Tocolmo, los Tornaría, tremenda gente, y empecé a ir a practicar.